¿Puedes comentar quién está detrás de Estudio Dab? Porque acá nos acompaña, pero bueno, está detrás de cámara. Coméntennos un poquito a ver quién es. Es un poco tímido, es Daniel quien nos acompaña y quien organizó todo esto como una expresión artística como para fomentar y mostrar todo lo que hace Estudio Dab, que es expresar y mostrar arte a través de distintas formas. Entonces, una manera de explorarlo también es este desfile que mezcló un poco de todo, como la tarde del té, los modelos, un poco de música, arte, va a haber como un poco de todo para que la gente se divierta y pase un buen momento. Estamos acá como con miedo de contar detalles porque estamos muy emocionadas y ya queremos que se diga el momento. Bueno, algo largaron, algo ahí anticiparon. Algo contamos. Lo que tiene la diferente es que también va a ser una tarde de té. Sí, totalmente, totalmente. Eso quería aclarar y es muy importante. La entrada, el precio de la entrada es de mil, ¿sí? Donde incluye una merienda, pero todos están invitados. Todo aquel que quiera ir a ver el desfile está invitado, por supuesto. Lo que sí, bueno, no va a tener una mesa. Pagando la entrada vos te aseguras tu mesa, tu lugar. Pero bueno, por supuesto que son todos invitados, todos son bienvenidos a que disfruten de este tremendo desfile. Lo pueden hacer a través de reservas al tema de lo que es la entrada y demás. Así es. Página web. Eso. Por la página web de Estudio Gap, ahí vas a encontrar el acceso para comprar las entradas y justo te va guiando, vos entras y te va guiando para que la compra sea súper fácil y rapidísima, y rapidísima. Totalmente. Paso a paso, listo. Ahí te aseguras la entrada, compro mi entrada, compro también ahí para que me acompañe Marita, para que me acompañe Willy y Dani. Sí, los esperamos, los esperamos. Y esperemos también, bueno, en esta ocasión lo que estábamos comentando hace rato, no están con nosotros acá en el estudio Santi y Mayra, pero también esperemos que para el día domingo ya estén recuperados también. Invitados, invitadísimos todos. Le mandamos un beso y que se recuperen pronto, chicos. Bueno, chicas, ¿nos pueden comentar brevemente cuál es su trayectoria dentro de lo que son las pasarelas? ¿O cómo empezaron? Bueno, yo comencé hace poco en realidad, con Estudio DAV. Me insistieron un poquito para introducirme en este mundo del modelaje y la verdad que muy contenta. Dani, la verdad que me ayuda y me incita constantemente a seguir avanzando, a seguir aprendiendo. Y es hermoso porque realmente me hace disfrutarlo. Sí, sí. Hermoso, la verdad que bueno. Sí. Y en mi caso yo empecé chica porque me gustó siempre esta cuestión de la reina y todo esto, este sueño adolescente que teníamos en el 2018, 2017. Claro, tenemos una reina acá, ojo. Y en ese momento me inscribí, primero empecé como con la elección departamental, no salí y me quedé como, bueno. Con ganas de más. Sí, dije, bueno, voy a probar y me fui con la elección de la reina de la minería. Salí virreina en el año 2018 y nada, fue una experiencia como súper linda que me permitió explotarme en este campo, digamos, súper lindo, desfilé, todo. Era como, era el sueño cumplido. Y bueno, con fotógrafos y demás también pude trabajar, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder trabajar. Y fue una experiencia que duró uno o dos años. Me dediqué después, entré el reinado, me dediqué a estudiar, me dediqué a, digamos, a todas las cuestiones, entré a trabajar y demás. Y nada, hasta que Dani después, le escribí un montón. Esto, vale aclarar que yo soy como re intensa y le escribí a Dani como, che, quiero trabajar con vos, me bueno por trabajar con vos. Y Dani... Para que sepan, de todas, todos queremos ser parte de este... De Estudio Dab. De Estudio Dab, sí. Y Dani me dio la oportunidad, me convocó, así que estoy muy contenta de poder participar de este proyecto. Bueno, qué lindo, la verdad que hermoso escuchar las experiencias de cada una. Bueno, y Dani, acá que lo tenemos detrás de la cámara, ahí súper agradecidas las chicas con vos. Fantástico eso. Bueno, pero también vamos a mencionar a otra persona que nos está acompañando, que está también como un poquito tímido, se hace el tímido, porque lo hemos visto en las redes, siempre se lucen las redes, siempre se lucen los medios de comunicación. Lo vamos a invitar. Es el uno. Vamos a comprometer al aire acá, en vivo, lo comprometemos. A Nico, Nico también. Bienvenido, Nico. Bueno, ahora no tiene el micrófono, pero bueno, vamos a comentar. Gracias, gracias por haberme invitado. Bueno, no, por favor. Es el uno. Exactamente, así es. Es el uno del baile acá en San Juan. Yo creo que nos va a estar acompañando el domingo, para que sepan todos, nos va a estar acompañando el domingo, es una estredita ahí. Exactamente, justamente estuvimos comentando que va a ser fusión de arte esto. Así que lo que es una pizquita, una pizquita nada más, vamos a anticipar de la parte artística. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Dani. Gracias. Muchas gracias a la producción por el micrófono. Nada, sí, realmente es eso, es una fusión de todas las artes, todas las disciplinas. Tenemos desde fotografía, tenemos el tema de la pasarela, las modelos, baile, música, un poquito de actuación. Es como de todo, me parece. Está buenísimo porque la gente va a tener este momento de ir, sentarse, distraerse y a través de una merienda que compartís con amigos, con amigas, podés estar observando este desfile que va a estar cerca tuyo, disfrutar de las prendas, disfrutar de la nueva moda y actualizarte también un poco en eso. La verdad que es una experiencia fantástica lo que nos están comentando. Bueno, ¿nos podés anticipar un poquito de lo que es la fusión artística? Porque ya lo mencionaste, nosotros ya nos copamos todos acá, pero queremos verte en el show. Bueno, yo ahí en el show lo que voy a hacer es una pasada con tacos. Hago una fusión artística con tacos, así que... Y después tal vez hago otro poquito más, pero estoy hasta ahora por ahí. No te puedo tampoco tirar todas las dos. No, 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 no. Viste que estamos todos ansiosos. Y no sabés lo que es bailando con tacos. No sabés lo que son sus clases, no es por nada y no es porque sea mi profe y porque lo ame, sino porque de verdad es arte lo que hace. Es arte y es hermoso. Así que compren la entrada porque va a valer la pena verlo bailar. Lo hemos visto por redes. La verdad es que se luce, como estábamos diciendo recién, se luce. Es un show hermoso lo que hace. Sí, sí, sí. No, verlo bailar increíble. También las marcas que nos acompañan, Mil Opciones y Bradley, sí. Va a ser todo increíble. La idea es que sea innovador, diferente, explosivo. Eso, es la idea de eso, de buscar de nuevo, sacarnos un poquito la pandemia de encima, ¿no? Volver a tener ese vínculo ahí cercano con todo, está muy piola. ¿Verdad que sí? Bueno, Nico, ¿nos querés bailar un poquito? Un poquitito, sí, un poquito. A ver ahí si, Willy, podés poner un poquito de música como para que... Que ponga, les hice un challenge. Dale. Me encanta. ¿Sí, sí? ¿Te parece? Bueno, dale, yo soy un queso con esto, ya lo estuve diciendo recién. Bueno, Marita, vení, dale. Pasarela de Daddy Yankee que ponga de última. Ah, bueno. De Daddy Yankee, dale, perfecto. Ahí Willy lo está buscando. Pasarela de Daddy Yankee al minuto 30, creo que es. Minuto 30, bien. Dale. Les tiro un par de pasos ya. Dale, dale. Pero ustedes conmigo, vamos. Dale. Vamos todos, me voy a bailar. A ver, Dani, ahí explicanos a qué cámara vamos. Ah, ok, ahí está. Dale, entonces. Listo. Esto sería así, vas a hacer como un caminito, caminito, caminito dos veces. Entonces haces caminito, caminito y llevas atrás y golpeas con la cadera. ¿Ok? Ok. Y los bracitos se juntan. Bien. Entonces como si estuvieses en forma de reproche. Entonces haces caminito, caminito, te vas atrás, cadera, subís los dos brazos y los bajás. Y ahora subís solo el derecho. Bien, perfecto. Así hiciste. Cadera, subo, bajo, subo, bajo. Ok. ¿Sí? Entonces dice. Ponete más adelante, Nico. Así te ves para adelante, para que lo mueva de la cama atrás. Ahí está. Ya no, no, haciendo papelones. Entonces haces chaca, 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 vas atrás, subo, bajo, subo, bajo. ¿Sí? Real, perfecto. Acá haces, he visto millones, dices, ¿sí? Y ahí saludás como una reina de mi universo. Entonces, he visto millones de mi universo. Un minuto, y haces uno, dos, y te peinás. Ah, bien. Ok, ok. Ok, ok. Uno, dos, tres, cuatro. Y haces uno, dos, tres, cuatro. Bien. No te prometo que sabía, pero bueno, vamos a hacer el intento. Sería minuto 30, está bien. A ver, ponelo, así se los... Se los... No hace falta la fama, no todo el mundo la clama. Son muchas las superestrellas que ponen la zona en cama. Es después de eso. Un ajusto describido, sigue después. Escuchá. Sería desde acá. Escuchá. Es que está pasando algo de cunar. He visto millones de mi universo. Con la cosa es que con todas me quiero quedar. Por tu parte de esos puertos. Más o menos. Sería justo desde ahí. Así que, si querés, rindose un poquito más y lo hacemos de nuevo. Poneme la repe. Un poquito más para atrás. Y... Es que está pasando algo de cunar. He visto millones de mi universo. Con la cosa es que con todas me quiero quedar. Por tu parte de esos puertos tan ricos. Me tienen el cuello como un abanico. De la mano a la mano. Me muero. Cómo nos ha hecho entrar en calor, por favor. Ahí nos movimos un poquitito. Nos movimos un poquitito. No se puede quejar. Acá sí, necesitamos el W40 de Santi. Santi, por favor. Pasanos el W40. El W80, no sé. Todo, juntos. Es muy difícil. Todo, todo. Se está de auto. Si teníamos frío, ya está. Se nos pasó todo. Activamos, activamos. Activamos, activamos. La verdad que es fantástico. Entramos en calor. Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias, Mika, Ori. Y a Dani también, que está detrás de la cámara, que también ha estado sacando fotitos, filmando un poquito también. La vergüenza que pasa. Ustedes lo saben y lo que es Daniel. O sea, realmente todos lo queremos y lo admiramos mucho porque es una persona recreativa. Todo el tiempo está buscando generar cosas nuevas, súper novedosas. Trabaja con nosotros en el estudio, también hace las producciones de Global, pero es una persona súper predispuesta, pero no le gusta mostrarse. Él es así de perjuvado. Mirá, no le gusta mostrarse, pero ahí está. Lo ponchamos con la cámara. Pero bueno, él es así. Obligado. Y bueno, pero está bien. Había que mostrarlo también. Él hace el arte con la cámara, pero detrás de la cámara. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias por habernos dado este espacio. No, por favor. Recuerden, por favor, el día y el horario para poder estar acompañándolos. Ok, sí. Entonces, los esperamos a todos el día domingo en Barlovento a las 17 horas. Recuerden que pueden sacar las entradas por Estudiodab en su página de Instagram. Pueden buscarlo. Y en el mismo perfil les va a salir el link donde van a encontrar las entradas para comprarlas. De todos modos, nuevamente, repito, son todos bienvenidos y pueden participar del desfile. ¿Sí? Fantástico. No hay dudas, datazo que les puede llegar a servir es que el bar está justo en la parte de ingreso de Villa Don Tomás. Fantástico. Muy bien, ahí el comandante Cabot a metros de Avenida España. Exactamente. Así es. Bueno, ahí vamos a estar, entonces, chicos, les vamos a estar preparando. La verdad que un ofertón también la entrada, hay que aclarar eso. Y nos estaban comentando que podamos sortear algunas entraditas. Sí, así es, así es. Hay que, vemos ahí como arreglamos cómo participar. Perfecto. Pero participan todos, pero sí. Para que la gente se vaya quedando en el programa muy, muy atentos porque vamos también a participar y a estar sorteando justamente para que puedan participar. Ahora sí, ahí lo dije bien. Para que puedan participar por las entradas de este desfile, para que puedan participar por las entradas del teatro y también para los descuentos y las excursiones de Pedernal. Bueno, muchas gracias, chicos, por acompañarnos. A ustedes, gracias. Esperemos que sea un show hermoso. Gracias. Súper, súper lindo. Gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos por más de primera. No, 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 nos vamos a ningún lado porque estamos terminando. Estamos terminando de primera y en esta jornada que ha sido, gracias por estar del otro lado, por hacernos el aguante, por hacernos el aguante con los chicos que también están en sus casas y que se están recuperando. Entonces, de primera, con un plantel de segunda, con un plantel de suplente, vamos a decir, Eli. No, vamos a poner la segunda. Se puso la 10. El banco de suplente que se puso la 11 en la jornada de hoy y aquí estamos para acompañarlos. Como Eli decía, teníamos entrada, lo hemos dicho durante todo el programa y vamos a ver quiénes son los ganadores entonces para el Teatro Sarmiento. Pero para el domingo, Eli, tenemos un domingo completísimo. Tenemos la Expo Hobby y además desfile. Así que tenemos muchísimas cosas para este domingo. Vamos a estar seguramente acompañando a todos.